La primera canción será más sencillo que vamos a por ahí. La primera canción será más sencillo que vamos a por ahí. La primera canción será más sencillo que vamos a por ahí. La primera canción será más sencillo que vamos a por ahí. La primera canción será más sencillo que vamos a por ahí. La primera canción será más sencillo que vamos a por ahí. La primera canción será más sencillo que vamos a por ahí. La primera canción será más sencillo que vamos a por ahí. La primera canción será más sencillo que vamos a por ahí. 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 ¡Gracias! 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 José en la batería Rodri con el bajo y yo, Carlos ¡Gracias! ¡Gracias!